Muy buenas chavalada gente people que tal como estamos, yo soy Zemtex, esto es Nether. Llevamos unos días que prácticamente a diario había microactualizaciones, no ha habido ningún cambio destacable, pero sí que han pulido pequeñas cosas que en momentos puntuales y en momentos clave, pues pueden suponer la diferencia entre poder seguir jugando o quedarse colocado el equipo del usuario, ¿de acuerdo? Puedes comprobar que no ha habido grandes cambios ni que no ha habido wipe otra vez porque mantengo los mismos objetos que tenía antaño. ¿De acuerdo? Hasta el punto de que creo, si no recuerdo mal, que incluso conservo efectivamente la pistola con una bala que encontré en la zona del metro subterráneo, así que seguimos para bingo, a ver qué encontramos por el mundo, a ver qué nos depara el destine. Vamos a ver, sí, vale, poquito de, una sartén, patatas consumibles, sal, vale, y no estaría de más, a ver, un momentito, dejadme un momento porque, a ver, vale, 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 perfecto, que lo que quería hacer yo es, poder asignarme un par de cosillas que, como por lo que veo, no podré asignarme. Pues voy a hacer una cosa. Voy a ir a... Directamente a buscar qué es lo que encuentro por el mundo que me pueda ser útil, pero sin perder la perspectiva y la intención de que lo que debo hacer es ir pase lo que pase a un punto seguro para poder vaciarme la mochila. Seguín kit, ¿qué es un seguín kit? Seguín kit... Vale, se puede vender. Bueno, digamos que es una mierdecilla vendible, ¿vale?, para entendernos. Ah, pues no, no es interactuable, ¿no? Pensaba que se podía entrar, pero no. Vale, muy bien. Situación. ¿Dónde estamos? Vale. Outpost. Vale, pues si iremos a la zona segura, o al menos intentaremos llegar a la zona segura. ¿Voy bien? Sí, ahora sí que voy bien. Vale. A ver. Esto está iluminado, teóricamente debería haber... algún tipo de objeto interesante, pero no es el caso. Sí, a ver, ahora que me he acordado. Estaba dándome un voltio por Steam antes de empezar a grabar y me he dado cuenta que el juego ha caído un picado de precios. Es una barbaridad lo que ha caído de precio, ¿vale? A ver, un momentito. Vale, nivel 8. ¿Esto qué es? Oh, una mochila grande. Oh, una mochila grande. Decía, ha caído de precio, ¿vale? Ahora cuesta mucho menos que lo que costaba antes. Si no recuerdo mal, el juego en un principio se vendía cuando salió sobre unos 30 euros. Si mal no recuerdo, y os estoy hablando desde hace un año aproximadamente, ¿vale? Y ahora me parece que está a 13 o 15 euros. No me hagáis mucho caso, pero sí que puedo aseguraros que me quedé sorprendido, gratamente sorprendido de lo mucho que ha bajado el juego, ¿vale? Cuando salió en acceso anticipado, hace tanto tiempo que ni siquiera salió directamente por Steam. Uf, qué susto. Simplemente los desarrolladores lo pusieron a la venta y punto. Y tiempo después, meses, largos meses después, fue cuando se decidió a añadirlo a Steam. Mira qué chulo esto. Digo, mira qué chulo esto. Estás como protegido, como una especie de zona protegida. Vale, vendas. Muy bien, vendas. ¿Veis lo que os decía? Esta es como una especie de zona vallada. Pero me parece que no tiene nada más ni nada menos que eso. Porque dudo yo que se pueda hacer algo. Efectivamente, ¿lo veis? Es un... No te conduce a ninguna parte. Un apartamentito. Un apartamentito que, dicho sea de paso, parece de Lilliputenses. Ah, y además ahora no puedo salir. Ah, qué susto. Creo que había quedado encerrado aquí dentro. A ver si es lo que queda en la cocina. Un pseudo despacho con ordenadores. Vale. Aquí es donde... Si hay algo escondido, debería estar por aquí. Pero ya os digo yo que... Que no. Es una casa como... Que no cumple los patrones para que haya cosas interesantes escondidas. Vale. Bueno, pues seguiremos para Bingo. A ver, un momentito. Dejadme ver una cosa un momento. Correcto. O sea, ahora sí. Este es de 100 y este es de 200. Correcto. Vale. Sí, es más o menos lo que había yo previsto. Vamos a ver... ¿Dónde estoy? Tengo que ir hacia ahí. O hacia ahí. Es esta calle de al medio, me parece. Me parece. Sí, me parece a mí que sí. Sí. Así que iremos por la tangente directamente. Sí. ¿Cuánto me queda? Creo que no mucho. Sí. A ver, y por ganas me metería en casitas y edificios y cosas así, pero... Como... Ya sabéis que este juego... Fácil de por sí no es. Y ahora que tengo... Iba a decir, ahora tengo nivel y tengo cosas, tengo objetos. Pero bueno, salta a la vista que... Que... Que, en fin... Que los francotiradores, pues... Abundan en este juego. Y ahora sí que me jode porque tenía mucho equipo. Tenía bastantes cosas y tenía nivel. ¿Vale? Pero bueno, es lo que pasa en este juego. Como siempre, a la columna de comentarios a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.